María Fernanda fue encontrada sin vida. María Fernanda Sánchez, mexicana desaparecida en Alemania, fue hallada sin vida tras dos semanas de búsqueda. La familia de la joven emitió un comunicado para agradecer el apoyo, así como pedir respeto por su duelo y privacidad. El embajador de México en Alemania informó que no se han encontrado indicios de delito en la muerte de la joven. La autopsia se realizará para esclarecer las circunstancias de su muerte y los resultados se esperan para la próxima semana. ¡Gracias!